No queríamos empatar en casa. Nosotros queríamos seguir con la racha del último partido en casa, de la victoria contra la B, que nos fuimos con muy buenas sensaciones. Tuvimos el parón de Navidad y ahora lo que queríamos era volver a sumar de 3 en 3 y encadenar dos triunfos seguidos en Liga, pero no ha podido ser. El equipo, bajo mi punto de vista, los chobales lo han intentado y prueba de ello lo tenéis ahí en los datos que lo podéis ver, que lo han intentado hasta el último momento. Incluso a pesar de recibir el gol en contra, no han bajado los brazos y han ido por el empate y al final se ha conseguido. Los datos están ahí, el juego del equipo está ahí. No estamos contentos con el empate porque queremos sumar de 3 en 3, como ya te he dicho, pero tenemos que seguir, nos han bajado los brazos, todavía queda y ya tenemos que pensar en el siguiente partido. Nosotros lo que tenemos que intentar es que los jugadores tengan claro a lo que juegan, tanto en ataques como en defensas y en esos estamos y en crear ocasiones y luego las ocasiones pues tienen que entrar y a veces no entran, pero lo preocupante sería no tener esas ocasiones. Ojalá el próximo domingo sea al revés, no tengamos solamente una ocasión o tengamos dos y entren esas dos y no necesitemos más, pero lo importante es que ellos vean que se genera, que se domina, que en todo momento estamos en el partido, que se puede ganar y eso es lo que hace que los jugadores tengan fe y piensen que a pesar de la mala situación en la que está el club, creemos que vamos a salir de ahí. Nosotros tenemos que seguir pensando que vamos a sacar esto y yo la confianza que me da y la tranquilidad es que los jugadores creen, confían y tienen fe y si ellos creen que vamos a salir de esta, todos los demás tenemos que ayudarles, tenemos que apoyarles porque son ellos los que nos van a sacar. Y la afición, que decir no, darles las gracias es poco, ¿no? Porque a pesar de cómo está el club, pues siempre están aquí, están animando, están apoyando. Lógicamente también se lleva su mal rato, como lo llevamos nosotros, pero todo a una yo estoy convencido de que lo vamos a sacar. ¿Qué voy a contar? Un hombre de la casa, poder estar en el banquillo, pues encantado, un sueño cumplido, bueno, otro más, aparte del jugador que tenía que ya lo cumplir. Y a seguir en esa línea y me he encontrado muy cómodo con la ayuda no solamente de Pepe, sino de todo el cuerpo técnico que tenemos, gente que está en el banquillo, gente que está en el staff, tema de analistas que están arriba también echándole unas manos. Creo que en ese sentido vamos todos a una y nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hacemos cada día. Y lo único que nos falta ahora es que ese trabajo que hacemos se vea reflejado en los resultados, que yo creo que el equipo cada vez va a más, a pesar de que estamos empatando mucho, creo que en cuanto a derrota el equipo, pues bueno, está perdiendo pocos partidos. Y ahora nos falta eso, ajustarnos un poquito más de cara a gol, tener esa suerte, ese último pase, esos últimos metros, y que se vea reflejado el día a día en los resultados. La verdad que sí, que es una lástima el no poder sacar los tres puntos y que la gente se vaya contenta a casa. La verdad que sí, que me duele muchísimo. Pero lo que te garantizo es que nosotros estamos trabajando y echamos muchas horas y miramos vídeos y analizamos y preparamos los partidos para ver cómo le podemos hacer daño al rival y ponemos todo lo que está de nuestra parte para intentar sacar los tres puntos y que se lleve la gente esa alegría. Y no solamente hoy, sino el día de Puerta Abierta, el día de Reyes, también que vinieron, no sé si 5.000 o cerca de 5.000 personas con los niños. Y mira el equipo cómo está. No me quiero ni imaginar si estuviéramos en mitad de la tabla o arriba la gente, que no nos podemos quejar, porque siempre nos está ayudando y nos está apoyando a pesar de los malos momentos. Pero que si esto es una ciudad, que si las cosas van bien, pues seguro que, o para los nuevos que no han vivido eso, vivirían cosas que no se olvidan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!